La Vida La Vida La Vida Cuando veas que en la vida las ilusiones se acaban Cuando en tu propia carne sientas quebrarse tu alma Llorarás gotas de sangre como yo hoy voy llorando Vas a llorar, vas a llorar, cariño malo vas a llorar Y cuando llores comprenderás todo lo que me has hecho llorar Vas a llorar, vas a llorar, cariño malo vas a llorar Y cuando llores comprenderás todo lo que me has hecho llorar Ay cielo, cielo, dame un consuelo Llorando estoy como un niño, llorando estoy mi fracaso En vez de darme un cariño me dieron gel y veneno Llorando estoy como un niño, llorando estoy mi fracaso En vez de darme un cariño me dieron gel y veneno Vas a llorar, vas a llorar, cariño malo vas a llorar Y cuando llores comprenderás todo lo que me has hecho llorar Vas a llorar, vas a llorar, cariño malo vas a llorar Y cuando llores comprenderás todo lo que me has hecho llorar Vas a llorar, cariño malo vas a llorar Y cuando llores comprenderás todo lo que me has hecho llorar Y cuando llores comprenderás todo lo que me has hecho llorar Y cuando llores comprenderás todo lo que me has hecho llorar Y cuando llores comprenderás todo lo que me has hecho llorar Y cuando llores comprenderás todo lo que me has hecho llorar Y cuando llores comprenderás todo lo que me has hecho llorar Y cuando llores comprenderás todo lo que me has hecho llorar Y cuando llores comprenderás todo lo que me has hecho llorar Y cuando llores comprenderás todo lo que me has hecho llorar ¡Gracias!